Otro de los grandes éxitos que se vienen en camino, ¿por qué? El tren, el tren. Este es el tren de Pamela. El tren de Pamela me gusta. ¿Te dejo el tren? El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Ah, que le ha hecho un felice. Y cuando pasa enfrente de la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Un ratito al menos Chuchu Pamela Chuchu Pamela